¡Vamos, la U! ¡Vamos, la U, la U! ¡Nunca vamos a ascender, amigo! La premisa, los hinchas que masivamente vienen a respaldar en un momento complicado, delicado, del equipo laico. Aquí en el Estadio Nacional van a llegar cerca de 45.000 personas. Ya está la tierra derecha del torneo, hace seis juegos que no puede ganar la U. Vienen con una especie de bálsamo positivo. En Copa Chile están semifinales, derrotó a Cobresal. Lo dieron vuelta en el segundo tiempo. Este es un rival directo, hablo de Iquique, el equipo de Jaime Pera. Tres puntos separan a Iquique de la U. De ganar la U, zafa por ahora de zona de descenso. De perder se complica todo. Fecha de más saldo en donde ganaron todos los que están en la parte inferior de la tabla de posiciones. Hay ambiente, hay nerviosismo, hay tensión. Son siete finales para la U y también para Iquique. ¿Cómo lo da, Donaldo? Como está Claudio, se le han puesto muchos nombres a este partido. La final de todas las finales, la final del planeta, qué sé yo. Dando a entender que es un partido de seis puntos, como se dice en el fútbol. Es un partido donde se juegan muchas cosas y no solo en el aspecto numérico, se juegan también en el anímico. Cualquiera de los dos que gane, manda al otro, deja al otro en la zona de descenso. Si fueron capaces una vez, son capaces dos veces. Por algo están en la U, ¿estámonos? Si son capaces una vez, son capaces dos veces, tres veces. Metemos uno, metemos dos, metemos tres. ¿Estamos claros? ¡Dale! Señoras y señores, vienen a U, vienen a Enrique, vienen a Venegas. Son dos las bajas. De los Baldo González. Iba a decir que Venegas y Moya son las bajas. Pasa Beltaño, este es Matías Rodríguez. La vuelta de Riquelme al equipo titular. Marcol, el de nuevo, el suspiro del patente comercial. Y el retorno del Samurai, Yoli Herrera. Aparece el chico lleno de talento. Talento con el espalda. Leo Fernández y Karoka, que va a enfrentar a su ex equipo, Ikoque. Venegas y Moya Bajas en la U, Barnier y Kufati, Corral y Midio. De la Jassini, Ikoque. Lleva siete partidos. Se encienden todos los celulares acá en Iñú hace un día muy especial. Y la hinchada azul ha querido respaldar a su equipo que está en una incómoda posición. Por ahora es el colista absoluto del torneo. Siete finales. Partido de seis puntos. Amigos del CDF, acá están los dragones celestes y los camaradas azules. Bonito ambiente, Núñiga. Señoras y señores, nos vamos. Sacando la pelota, Hans Salinas será lateral. Acá está Leo, acá está Fernández. Espinosa. Espinosa sobre la última línea. Vendrá al centro. No, están Ríquez. Espera Riquelme. La media vuelta. Está, 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 está. Gol. Gol. Gol de la U, 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 la U. Gol de la U en el amanecer del partido acá en el Estadio Nacional Partido con presión, siete finales, partido con seis puntos Uno cuestionado, uno resistido Somón Copa China, mitad de semana Levantaron el centro desde la derecha Triunfó en las alturas Acá está Riquelme, está ganando la U por 1 a 0 Lo resuelve tempranito la Universidad de Chile Versed una presión que no tuvo pausa Dejó mano a mano a sus dos defensores centrales Esa González con Abel Daño y lanzó a sus laterales Rota por aire, Matías, Rodríguez, Fernández Otra para Matías, se filtró La vía dentro Por este otro sector está Camino Gainza La media vuelta de Silva Está Donoso, se tiene fe el tanque Acá está Donoso, le pegó Gol De los dragones en este misilazo No lo vi, no sé por dónde entró Feble Johnny Herrera Hay un doble rol en la Universidad de Chile Aquí está el primero, una barrera que deja pasar ese balón Y el segundo es el de Johnny Herrera, evidentemente Pero no, mira Fernández por fuera Sube ya Fernández abajo Rechazo, salió con todo el oro en este segundo tiempo Acá está Espinosa Sentarse Cuyanguero Acá le está más sentido Arriba Donoso Devolución de... Sí, retrasó el equipo quiqueño Mirenle, viene Fernández Ojo, ojo, se va a ir Blasquez Ya tiene tarjeta amarilla Se va a ir Y ahí está, tarjeta roja Con uno menos Deportes y Quique Queda con 10 y Quique Uy, qué fuerte Necesario, viene recién la construcción de la jugada Quiebra la línea con el sepase La uno, que de vuelta de Enrique Se está Riquelme Iba a entrar Fernández Fernández, Fernández Por dentro hay varios Acá está Oroza El centro, está Fernández El travesaño, viene un auxilio Insistió El poste parece que viene un auxilio de Pérez Espinosa Balón por aire Pérez Plendio Gesto de Sebastián Pérez para salvar la Universidad de Chile Aú Queda solo Donoso para la contra Acá está Jimmy Le va a pegar abajo Un rebote Gol Gol Teraú Laú 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 En un partido infartante En un partido bravo En un partido En donde Laú estaba metido abajo En lauti Siguió presionando Siguió metiendo Había ingresado pocos minutos atrás Lo decíamos Estaba desarmado al fondo Y Quiqueño Y quiere salir de las cenizas y del infierno Le dio Jimmy un rebote Y sorprende al Zanahoria Pérez Ahora laú Y Gare Quique Dos a uno Anotó Jimmy Martínez La salvación Estaba en el banco Acá está reina Señoras y señores Nada más Partido terminado Para respirar profundo Para tener una noche más tranquila En un partido de 6 puntos De la noche